El dirigente de la organización de taxis amarillos en Tepic, Carlos Saldate, manifestó que brindarán todo el apoyo al abanderado de la coalición Nayarit nos une a la gobernatura de Nayarit, Roberto Sandoval, ya que es el candidato que asegura el triunfo sin precedentes. Es el mejor candidato, es el candidato que teníamos que tener para ganar, es el mejor candidato y es el candidato que hay que respaldar al 100% Roberto Sandoval. De igual manera expresó que siempre han brindado el apoyo a un hombre de trabajo como Roberto Sandoval y puntualizó que son alrededor de 15.000 nayaritas, contando transportistas y sus familias, los que brindarán todo el apoyo al joven político que abandera la coalición PRI, PBM y PANAL. Todo el tiempo lo hemos apoyado y más ahora que es el candidato que la gente y el pueblo quieren. Nosotros vamos al 100% a apoyar a Roberto Sandoval y primero Dios un servidor quiere también participar y ganar la elección. Lo anterior en el marco de su registro como precandidato a diputado por el segundo distrito en Tepic.